Sobre el estudio del Presupuesto General de la Nación 2024, el presidente del Congreso Nacional, senador de la Nación Silvio Ovelar, brindó declaraciones al respecto. El Presupuesto General de Gastos de la Nación, que es la ley más importante. Esta es una etapa muy compleja para cualquier gobierno, porque las demandas muchas veces son muy superiores a la posibilidad de ingresos que puede generar el Estado paraguayo. Estas son situaciones que el Estado, o en este caso nosotros los parlamentarios, tenemos que asumirlo con mucha seriedad, porque el momento en que se define el presupuesto es justamente en el estudio, en la bicameral, después a diputados, y cumpliendo con el circuito en el Senado, que es la última palabra. Hoy amerita escuchar todas las opiniones y analizar con mucha racionalidad cómo vamos a dar respuestas a múltiples pedidos que son formulados tanto del Ministerio Público, del Poder Judicial, como también de las universidades y gobernaciones. Este es un ejercicio muy complejo, en donde nosotros, los legisladores, tenemos la exigencia, la obligación de ser sensatos y racionales en el momento de definir la ley más importante de la nación, que es precisamente la ley del presupuesto general de gasto de la nación. Más que nunca tenemos que ser muy cautos, muy prudentes en analizar cómo vamos a resolver y cómo vamos a definir el presupuesto general de gasto. No dejar de lado ninguno de los pedidos, pero analizar con qué. Tratemos de no salirnos de los números que envió el Ministerio de Economía, porque esos son los números que ellos manejan de ingresos posibles. ¡Gracias!